www.achiras.net.es, el portal de Girón. Y lamentablemente otro accidente ocurrió el sábado aproximadamente a las 2 de la tarde, cuando un deportista luego de cumplir con su compromiso dentro del campeonato intercomunitario, prendió su moto y se dirigió por la calle José Guaricela ingresando a la avenida Suay, pero al llegar al puente sobre el río Girón chocó contra las barandas y por efecto del impacto salió expulsado violentamente hacia el vacío cayendo al lecho del río Girón, aseguraron testigos que observaron impávidos a pocos metros. Amigos y otras personas de la víctima de inmediato bajaron al río y lo retiraron hacia la orilla mientras llamaban a bomberos para que lo rescaten. A las 14 horas 30 el cuerpo era sacado con múltiples traumatismos y fue trasladado de urgencia hacia el hospital de Girón. Horas más tarde se supo del lamentable deceso del ciudadano que deja en la orfandad a tres niños.